Equipos de fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, CONACET y la OIRS, llegaron hasta la comuna de Castro para entregar informaciones y responder dudas al público en el mall de la capital provincial. En esta oportunidad también se realizaron operativos de fiscalización al transporte en distintos sectores que arrojaron 17 infracciones, dos retiros de vehículos por informalidad, personas detenidas por conducir sin contar con la licencia adecuada por conducción bajo los efectos del alcohol y en estado de ebriedad, fueron el punto de partida del despliegue que realizó el MTT este miércoles en la capital del Chilota. La forma en la que nosotros estamos realizando nuestra gestión es con mayor gestión, mayor comunicación y mucha presencia en los territorios y por supuesto que vamos a seguir participando en esta comuna de Castro y como también en todas las otras comunas de la provincia de Chiloé y por supuesto de la región de Los Lagos. Quiero hacer un especial énfasis en la importancia del despliegue que hemos realizado hoy día con los funcionarios del Ministerio de Transporte y también con los funcionarios de fiscalización con quienes hemos estado en la calle detectando distintos incumplimientos por parte del transporte público y también el transporte informal de pasajeros que por supuesto afecta también a nuestro transporte público de la ciudad. En paralelo a lo que ocurría en las calles al interior del Mall de Castro, los servicios del Ministerio entregaron información y respondieron dudas de los transeúntes acompañados por representantes de Carabineros, Junaev, INCU y la delegación provincial. En un despliegue que lo que busca es acercar a las personas al Ministerio de Transporte a conocer cuáles son los programas de capacitación en materia de seguridad vial, cuáles son los mecanismos para denunciar problemas en el transporte público de la provincia, por lo tanto poder estar en contacto directo con las personas. Al mismo tiempo hemos sostenido reuniones hoy día con sindicatos, con asociaciones gremiales, con prestadores de transporte público acá en la ciudad, comprometiendo por supuesto un diálogo fructífero que es lo que nosotros como gobierno estamos llevando adelante. En tanto el encargado regional de la fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Jonathan Ojeda, entregó detalles del incremento de las fiscalizaciones en la comuna, en la provincia y en la región. Nos encontramos desplegados en la comuna de Castro, realizando controles a diversos modos de transporte, en conjunto con carabineros de la segunda comisaría de Castro, donde se pudieron detectar dos conductores bajo el efecto del alcohol conduciendo vehículos y se retiraron un par de vehículos informales de la ciudad de Castro. Durante este año hemos aumentado las fiscalizaciones en un 24% en comparación al año pasado, lo que habla que nuestra presencia dentro de la comuna de Castro y de la provincia de Chiloé ha sido fuerte y seguiremos aumentando las fiscalizaciones durante el tiempo. Jorge Aros, coordinador regional de Conacet, por su parte recalcó la importancia de la educación vial para reducir los índices de siniestros viales y entregó recomendaciones para la movilidad en días de lluvia. Nosotros estamos acercándonos a la ciudadanía para darle recomendaciones sobre seguridad vial. Hemos entregado algunos elementos reflectantes para proteger a los peatones en la circulación de las vías. En situaciones como hoy, donde el clima es adverso, también hemos recomendado a los conductores respetar la velocidad en las vías, tener una movilidad más segura. Hemos tenido una muy buena recepción de las personas que se han acercado a nuestro stand, estando aquí en terreno, para contarles el funcionamiento del Ministerio de Transporte y en especial lo que es la seguridad vial y la protección de las personas. Finalmente, desde el MTT señalaron que el primer fiscalizador es la propia ciudadanía, por lo que reiteraron la importancia de que se realicen las denuncias y sugerencias a través de la plataforma www.transportescucha.cl.